Bienvenidos de nuevo, muchas gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar de series por encima del ritmo de umbral. Claro, el ritmo de umbral es aquel que podemos mantener durante aproximadamente una hora, en teoría, o hora y algo, o el ritmo aproximado del ritmo actual en competición en media maratón. Pero de vez en cuando tenemos que meter un punto más de intensidad. Pero mucho cuidado con este punto más de intensidad, porque tenemos que ajustar muy bien los ritmos para que sea eficiente, pero al mismo tiempo no sea excesivamente lesivo. Entonces, uno de los entrenamientos más complicados de gestionar y de ajustar son estos ritmos por encima de umbral. Hoy vamos a ver un ejemplo de 4 por... No me gusta hablar de kilómetros porque, claro, que una persona haga, por ejemplo, el ritmo de a 5 minutos por kilómetro son 10 minutos, el que lo haga a 3.48 o 3.30 pueden ser 7 minutos. Entonces, bueno, pues un entreno que es duro. Yo no lo pongo muy a menudo en mis atletas porque es un entreno exigente. Son 4 repeticiones de 10 minutos con 5 minutos de recuperación. Entonces, insisto, uno de los conceptos o uno de los factores más complicados es de ajustar bien este ritmo. Entonces, vamos primero al iPad, lo explicamos sobre el iPad y después vamos a ver un ejemplo real de cómo realizar este entrenamiento. Vamos allá. Compartimos pantalla con el iPad. Aquí lo tenemos. Entonces, siempre tenemos que volver a nuestro gráfico y tenemos un umbral que es esta zona. Sería la curva de lactato que aumenta de forma exponencial con lo que es la intensidad del ejercicio. Y, bueno, pues tenemos esta zona en donde empieza a aumentar la curva de forma exponencial. Esto sería la zona de umbral. Y por encima de esta zona de umbral serían, bueno, pues esos ritmos a VO2 max. Es decir, en donde ponemos nuestro cuerpo, bueno, le retamos a trabajar a un ritmo a consumo máximo de oxígeno o cercano al consumo máximo de oxígeno. Este concepto es importante. Es decir, estamos hablando de aquí, desde esta zona hacia la derecha. De manera que, bueno, pues estamos poniendo al límite en nuestro cuerpo para asimilar y para generar una adaptación a estos ritmos de VO2 max, que son ritmos de competición. Entonces, el caso, el entreno que vamos a ver hoy, como comentaba, son cuatro repeticiones de diez minutos con cinco minutos de recuperación. Estos diez minutos, bueno, pues en principio, en principio, siendo puristas, lo tendríamos que hacer al ritmo de competición de diez kilómetros. Es un entreno muy exigente, muy, muy exigente. Entonces, habitualmente yo, aunque hoy vamos a verlo a ritmo real, al ritmo real de ritmo de competición de diez kilómetros, es un entreno extremadamente exigente. Insisto, no lo aconsejo hacer a este ritmo, sino aconsejo a ajustar un poco el ritmo para disminuir un poco la intensidad. Porque, a pesar de disminuir un poco la intensidad, vamos a seguir generando esta adaptación. Entonces, básicamente, lo que estamos es trabajando esta zona. Insisto, una vez más, hay que tener mucho cuidado con este entrenamiento. Entonces, vamos a ver el ejemplo práctico, ¿bien? Vamos a ver el ejemplo práctico de este entrenamiento. Entonces, compartimos pantalla. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos aquí los gráficos. Básicamente son los mismos gráficos. Entonces, realmente el entrenamiento empezaría aquí. Esta sería la primera serie de diez minutos. Esta sería la primera serie de diez minutos. Esta es la segunda serie de diez minutos. La tercera. Y la cuarta. Bueno, vamos a explicar el gráfico. Primer dato. Es un atleta cuyo umbral está en 152 pulsaciones. Es decir, si aquí lo determinamos en rojo, los valores en rojo, recordemos, la primera serie correspondería, la primera repetición de diez minutos correspondería a esto. Vemos cómo el ritmo cardíaco aumenta y termina incluso la primera serie por encima de umbral. Claro, son series cuatro repeticiones de diez minutos por encima de umbral. Vemos que en las cuatro termina por encima de umbral. Incluso en la última e incluso la tercera ya prácticamente comienza a ritmo por encima de umbral, lo que sería el pulso. Bien, estos datos que tenemos aquí es un calentamiento. Bien, ahora vamos a explicarlo. Entonces, básicamente aquí tenemos, tendríamos dos datos. Uno, como hemos visto, el pulso en rojo y otro en azul, porcentaje de saturación de oxígeno. Tenemos dos indicadores internos. Muy importante. Estamos aquí comenzando a introducir este nuevo indicador, nuevo entre comillas, porque todavía se sabe poco y se entiende poco de la respuesta de este indicador y cómo gestionar este indicador en el entrenamiento. Pero básicamente es un indicador de porcentaje de saturación de oxígeno muscular dentro del músculo. Entonces vemos cómo, insisto, esto sería un calentamiento. Sería, básicamente son unos treinta minutos de calentamiento, unos aproximadamente treinta, treinta y cinco minutos de calentamiento, en donde, bueno, vemos cómo el pulso va subiendo porque es un calentamiento de treinta minutos un poco en progresión. Lo hacemos aquí un poco en progresión para llegar prácticamente al umbral, por debajo del umbral y aquí bajamos el ritmo. ¿Cómo sé que bajamos el ritmo? No pongo ritmo aquí, pero me da igual el ritmo. Lo que sé es que aquí ha bajado el ritmo porque el pulso baja y el porcentaje de saturación aumenta. Es decir, aquí el ritmo cardíaco aumenta, la saturación de oxígeno muscular disminuye porque la intensidad aumenta y aquí estos son los minutos previos a la primera repetición de diez minutos. Bien, insisto, tenemos estos dos datos. ¿Qué ocurre en estos diez minutos de la primera serie? Primer dato importante, estamos por encima de umbral, luego son series, repeticiones por encima de umbral, luego estoy retando al cuerpo a ese consumo máximo de oxígeno, a esos ritmos de competición. Y vemos cómo la saturación de oxígeno muscular disminuye. Bien, ¿qué implica esto? ¿Qué implica el que, fijaros, aquí, bueno, esto ya lo explicamos en un vídeo anterior que voy a poner en la descripción del vídeo aquí, ese vídeo que es de hace unos días, lo puse en el canal hace unos días. Como vemos, como niveles basales está en torno al 60% en cuanto que el atleta empieza a correr disminuye por debajo del 30% y luego vuelve a aumentar. Bien, esto es algo que se ve muy habitualmente. Pero el caso es que aquí hacemos este ritmo en progresión, estamos calentando y aquí bajamos el ritmo y al bajar el ritmo el oxígeno muscular, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular vuelve a subir prácticamente a niveles basales. Esto nos está indicando que el cuerpo ya está listo para empezar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque ya ha conseguido una oxigenación del músculo. Realmente esto es el calentamiento. Un proceso de calentamiento consiste en preparar al músculo para que cuando le mete intensidad ya tenga ese porcentaje de saturación de oxígeno. Yo sé que aquí el cuerpo está preparado. Esto es un calentamiento. Bien, y aquí empiezo. 10 minutos. El ritmo es constante. Ojo, el ritmo, no he puesto el ritmo, pero me da igual. El ritmo, el que sea, imaginemos que es a 5 minutos por kilómetro. De un atleta que tiene 50 minutos a los 10 kilómetros. Mantengo el ritmo constante durante 10 minutos. A pesar de mantener el ritmo constante a lo largo de los 10 minutos, el pulso va aumentando y termina incluso en la primera repetición por encima de un bra. Luego ya estoy en ese componente de consumo máximo de oxígeno. Estoy retando. Y además sé que, fijaros, aquí desde un inicio, una bajada muy fuerte a en torno al 22-23% de saturación, lo tenemos en este eje, de oxígeno muscular. Luego, ¿qué implica esto? Esto implica que, al bajar, el músculo está, realmente está demandando, está demandando al corazón a que bombee más sangre para satisfacer esas necesidades de, bueno, pues bajada de oxígeno, de saturación de oxígeno muscular. Bien, un concepto muy importante que acabo de comentar es el músculo el que realmente demanda al cardio, al corazón, no al revés. Es decir, el cardio responde con un aumento de pulsaciones porque hay una gran demanda por parte del músculo que está siendo ejacitado. En este caso es el cuádrices, bien, está medido en cuádrices derecho. Bien, después de los 10 minutos, hay 5 minutos de recuperación. En estos 5 minutos, aquí, empezaría aquí. En cuanto que empieza la recuperación, ¿qué ocurre? El pulso baja y baja a unos niveles en torno a 100 pulsaciones por minuto. Y conforme el pulso baja, ¡pum!, un aumento de porcentaje de saturación de oxígeno muscular. ¿Qué implica esto? Que realmente el músculo está recibiendo más oxígeno del que realmente está utilizando. Por eso aumenta. Aquí ocurre lo contrario. Aquí el músculo está utilizando más oxígeno, luego está en deficiencia, está en déficit de oxígeno, está en deuda de oxígeno. Está utilizando más del que le llega. Por eso baja y por eso el pulso aumenta para intentar satisfacer esta demanda. Muy interesante, ¿eh? Termino los 5 minutos de recuperación y empiezo la segunda. Empezaríamos aquí. Muy similar a la primera. Insisto, mismo ritmo, pero muy similar. La respuesta más acentuada. Es decir, aquí ya, si aquí a los 5 minutos ya estoy por encima de umbral, aquí fijaros, prácticamente al minuto 3, minuto 4, ya estoy por encima. El pulso ya está por encima de umbral. El indicador interno. No el externo. El externo sigue constante. Muy interesante, ¿eh? El indicador externo sigue constante, que es el ritmo. Ahora, el indicador interno va aumentando el pulso. ¿Por qué? Para satisfacer esta deuda de oxígeno, esta demanda de oxígeno por parte del músculo. Fijaros, ¿eh? Aquí llegamos a prácticamente un 5%. O sea, aquí está en fase totalmente anaeróbica, ¿eh? Aquí estamos trabajando el metabolismo anaeróbico, aquí en esta fase. Luego, realmente estoy trabajando lo que voy buscando en estas repeticiones de 10 minutos. Voy buscando trabajar ese factor limitante de oxígeno a consumo máximo de oxígeno, ese metabolismo anaeróbico, ¿eh? Fijaros cómo baja. Fijaros, mirad aquí la pendiente, ¿eh? Esta pendiente es lo importante. Voy bajando. A pesar de que el indicador externo, que es el ritmo, se mantiene constante. Muy interesante. Y termino por encima de umbral. Claro, estoy trabajando repeticiones por encima de umbral. Recuperación. 5 minutos. Muy similar a lo que ocurre aquí. El pulso baja como consecuencia de que el músculo requiere, o le está llegando más oxígeno del que realmente está utilizando. Está en proceso totalmente aeróbico. Luego el pulso, la respuesta del pulso frente a las necesidades del músculo es que disminuye. Cuando empiezo la tercera serie, la tercera repetición, siendo puristas, similar a los anteriores, pero más acentuado todavía. Fijaros, aquí llego ya prácticamente minuto 2, estoy por encima de umbral. Fijaros dónde está, ¿eh? Fijaros el porcentaje. Muy curioso. Aquí ocurre una cosa muy curiosa. Y es que aquí se mantiene, así como aquí baja, hay una bajada muy importante aquí, deja de bajar. Sí es verdad que se mantiene en un porcentaje bajo, en torno al 20%, pero no llega al 5% de aquí. Eso me está indicando, me está indicando, vamos a este gráfico de aquí arriba, que es el mismo que este, pero tiene un dato más, que es el almacén de capacidad anaeróbica, me está indicando que incluso el almacén de energía anaeróbica, incluso ya la hemos vaciado, como ocurre aquí, en la línea violeta. Luego, incluso no baja, ni siquiera baja más. No vemos esta bajada. Aquí el atleta ya está pasándolo mal. Este es un entreno muy exigente. Para aquellos de vosotros que hayáis hecho 4x2 kilómetros a ritmo de competición, es un entreno muy, muy exigente. Insisto, mucho cuidado con ello. Yo regularía ritmos. Cuidado. Recupero, similar al anterior, el pulso baja. Fijaros aquí cómo sube. Muy interesante esta subida. Fijaros, aquí el porcentaje de saturación de oxígeno sube todavía más, indicando que aquí el músculo ya está en total fase anaeróbica. Al recuperar, ¡pum! Se dispara. ¿Por qué el porcentaje de oxígeno muscular? ¿Por qué? Pues porque paso de una fase totalmente anaeróbica a aeróbica y aquí recibo todo este bombeo del cardio hacia el músculo que está siendo ejercitado. Por eso aquí entro en recuperación y los niveles de oxígeno muscular se van recuperando a niveles basales. Cuarta repetición. Muy similar a las tres anteriores. Más acentuado todavía. El pulso sube incluso desde el primer minuto. Estoy totalmente en metabolismo anaeróbico. Estoy realmente trabajando el metabolismo anaeróbico. Termino la cuarta repetición. El pulso baja y los niveles de porcentaje de saturación de oxígeno suben. Bueno, probablemente son gráficos que de inicio no se comprenden bien. Son difíciles de asimilar de inicio, pero realmente el entrenamiento es esto. Son indicadores internos. No nos podemos limitar al indicador externo del ritmo. Hemos de centrarnos en indicadores internos y hemos de centrarnos en el músculo, no tanto el cardio. El músculo es el que demanda al cardio y el cardio responde. Y la demanda que el músculo supone hacia el cardio depende de una actividad metabólica. Si estoy a ritmos altos de competición entraré en metabolismo anaeróbico. Entraré en esa fase en donde el porcentaje de saturación de oxígeno no es bajo. Hay una bajada importante. Lo importante es ver la pendiente de bajada. El corazón intenta satisfacer esa demanda muscular aumentando el pulso, pero si estamos en fase anaeróbica, no lo consigue. No consigue enviar suficiente oxígeno a través de la hemoglobina al músculo que está demandando ese oxígeno y entra en metabolismo anaeróbico. Bueno, es lo que queremos en este entrenamiento concreto. Entramos en metabolismo anaeróbico para entrenarlo. Pero una vez más, mucho cuidado con este entrenamiento. Hay que gestionar bien los ritmos. Hay que ver... Lo interesante de ese gráfico es que podemos... Podríamos ser más prudentes en los ritmos. Vamos a volver un momento a ello, porque creo que esto es muy importante. Vamos a... Bien, con este gráfico, si yo aquí veo que hay una bajada muy importante, yo lo que haría con esta atleta sería regular este ritmo y no ponerlo tan agresivo, ponerlo un poco más lento, porque a pesar de ponerlo más lento, voy a seguir con un porcentaje de saturación de oxígeno muscular bajo y, por lo tanto, voy a seguir trabajando ese metabolismo anaeróbico sin necesidad de ser tan... sin llegar tan al límite, sin llegar tan al límite, sin poner... Aquí estoy poniendo mi cuerpo al límite. Hablamos que estamos de un porcentaje de saturación de oxígeno muscular de un 7%. Esto... Este es un atleta entrenado, ya de por sí. Esto no lo aguanta cualquier atleta. Estos 10 minutos, con este porcentaje de saturación de oxígeno muscular tan bajo, con esta caída en las últimas fases, desde los 10 minutos, recuperar y luego volver, esto, para aguantar esto, hay que estar muy bien entrenado. Ya no solo físicamente, sino también muy motivado a nivel mental. Pero cuidado, mucho cuidado con este entrenamiento. Yo ajustaría los ritmos y habitualmente es lo que hago. Ajusto los ritmos de mis atletas para que, sin ser tan estresante, aún así, sea el metabolismo anaeróbico. Bueno, súper interesante. Espero que os haya gustado un concepto más, un indicador más, y que yo estoy seguro de que poco a poco irá cogiendo relevancia. Gracias. Os agradecería enormemente que dieras el like y, por supuesto, que os suscribirais al canal es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo. Gracias.